Tres caracos le importan a la gente Las calles de rocíos infernales Las calles, pies descalzos las calles El olor pestilente al cantarilla La ratonera de cantazo El seven de la esquina Más importa, topeca, pitusa, monteiedra No tus pies Con tenis tamaño nueve y medio Tus medias con boquetes que se asemejan a cuevas Donde tu comarca de gusanos hace estragos Ni tus dedos y uñas brocados de la tierra del cementerio Esa que todos pisan sin mediar palabra entre sollozos Tus pies que ahora desnudos y bañados en desespero Se unen a danzar junto a tus dedos desfigurados Casi tuyidos Ahora que el águila fluye sobre el hemisferio Deja atrás el pasado y desnudo Tu transmundo caño abajo se arremete Tan solo nos queda el presente Bajo la huida de tus tristes fracasos Nace una flor de mungre Sobre el portal de la cosigera A conciencia a pies descalzos Aplausos Aplausos